¿Habéis dejado un huequecito para el postre? Debéis, porque el postrago que tenemos es único y especial. El nombre, como hemos dicho antes, mejorable. Claro, lo dices en español, en castellano es Pudin pegajoso de toffee. En inglés, como siempre, tiene todo algo... un toque más molón. Sticky toffee pudding. Sticky toffee pudding. Es un postre típico de Inglaterra, de Nueva Zelanda, que ya sabéis que toman azúcar de Australia, que ahí se toman el azúcar a casco porro. Buen oficio dentista en Australia. Y nosotros lo vamos a hacer bajadito un poco de azúcar, pero conservando la esencia. Os decimos los ingredientes de esta marcianada deliciosa, que es increíble. Mirad, necesitamos medio sobrecito, lo que es una... si no lo tenéis en sobre, que lo tenéis en bote, que también es habitual. 8 gramos, o una cucharada de café pequeñita, de bicarbonato. Sí, de bicarbonato. 200 gramos de dátiles sin hueso. Y 200 gramos de agua. Perfecto. Nos venimos a esta sección y tenemos 70 gramos de mantequilla, que ya está pomada. 60 gramos de miel de caña, o melaza de caña, que les han hecho cambiar el nombre para no confundirlo con la miel y que no deja de ser el jugo concentrado de la miel de caña, del azúcar de caña. Azúcar moreno, también 60 gramos, es decir, partes iguales. Medio sobre de levadura química, 8 gramos. 2 huevos, ralladura de naranja, esto es toque mío, de mandarina, mejor dicho, y 150 gramos de harina, de todo uso, de la normal y corriente. Y luego, para hacer el pudín al que le vamos a hacer, perdón, el tofe que le vamos a meter al pudín, para que sea todavía más pegajoso y más rico, le vamos a poner, fijaos, 50 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar moreno, 60 gramos de otra vez, repetimos, la melaza de caña y 220 gramos de nata. Estoy nervioso y no es para menos, porque este post, cuando lo pruebas, es increíble. Es una cosica que no es para comer todos los días, pero el día que lo hagas, prepárate a disfrutar. Vamos al lío, lo primero de todo, ponemos el agua a hervir y para ahorrar tiempo y también, ¿por qué no? Dinero, la metemos al microondas, así, silenciosamente, como suelo hacerlo yo, con una cucharica y esto en un minuto lo tenemos hirviendo. Lo que vamos a hacer, la elaboración, hay veces que encuentras recetas que dices, tú, qué marcianada, yo esta no la conocí, resulta que me extraña no haberla conocido hasta ahora, porque es una receta de pastelería muy típica, lo que pasa, que por lo que sea, no se ha hecho viral todavía. Yo creo que este puede ser el comienzo de una gran amistad cuando la conozcáis, porque es una auténtica barbaridad, lo bueno que está. Insisto, lleva una cantidad ingente de azúcares, pero no pasa nada, la historia es comerlo de vez en cuando, que el azúcar hace disfrutar mucho, no todos los días, no en cantidades desmesuradas todos los días, pero oye, igual que te comes un brownie, esto no es más azucarado que los brownies que nos comemos todos por ahí de vez en cuando, pues ya está, y tiene un sabor completamente diferente. Pudín pegajoso de toffee. ¿Por qué se llama Sticky Toffee Pudding? Pues principalmente lo que hace que esté pegajoso es lo que acabo de tocar y que ya tengo las manos mostosas. El pudín pegajoso, es que habría que cambiarle el nombre, habría que buscarlo, pero es que literalmente significa eso. ¿Qué nombre le podríamos poner? Pegajoso, sinónimos de pegajoso, no sé, pudín empalagoso. Empalagoso también no es un adjetivo que te ofrecen un postre empalagoso y no te lo pides, la verdad, con lo cual no sé muy bien cómo podríamos llamarle. Seguiremos dándole a la cabeza limas de la pera limonera, no para de pensar. Esto está a punto de romper el hervor, lo tenemos ahí, venga, perfecto, abrimos, sí, está muy calentito, así que cogemos por aquí y fijaos que marcia nada. Lo primero que hacemos es meter el bicarbonato, que lo que hacemos con el bicarbonato es potenciar color, sabor y algo gasifica también, pero para eso ya está la levadura. Y el bicarbonato entra en acción cuando hay elementos pues como el azúcar moreno, el azúcar moreno o la melaza de caña hacen que el bicarbonato entre en acción. Tienes que combinarlo con determinados ingredientes o con medios ácidos, con un poquito de zumo de limón o de vinagre también. Vale, meto esto por acá, perfecto, si atino, también es verdad, cuesta un poco a veces, no pasa nada. Cierro y vamos a triturar dejando tropezones, muy importante que no quede un puré sino que quede un poquito de tropezón. Subimos un poquito. Hasta ahí podemos leer, ¿veis? Hay tropezones y eso es precisamente lo que queremos y ya burbujea. Claro, el bicarbonato es lo que tiene. Oye, estaba pensando que lo del bicarbonato igual está bien por dejarte un poco la pesada de estómago ya te tomas, te mete en el postre el bicarbonato que te va a hacer falta para aligerarlo un poquico. Ahora ya que le hemos metido un medio líquido ya está un poquico más llevadero esto, ya no es tan pegajoso y dejamos ahí que se siga rehidratando. Y gracias a Rita que mira que nos acompaña y nos hace compañía y que nos facilita la faena como tiene vaso americano y tiene también montadora en el mismo recipiente que si no tienes Rita no pasa nada que lo puedes hacer con primero vaso americano o batidora y luego con una montadora de mano. Ahora le ponemos el accesorio que es para masas semiduras. No es una masa de pizza, tampoco es una masa de bizcocho, es bastante más compacta entonces ponemos este accesorio que veis por aquí. No queremos montar ni queremos amasar, queremos mezclar. Entonces este es el accesorio que tenemos para esto y vamos a poner fijaos que mezcla masa atómica que consiste en poner 70 gramos de mantequilla pomada fijaos entra como cuchara caliente en la mantequilla una expresión que siempre me ha encantado sobre todo los que sois futboleros los comentaristas viejunos de antes Matías Prats Padre o los más americanos Ramón Trecet el grandísimo Andrés Montes como no pues decían una cosa que a mí me encantaba que era entra ha entrado en la defensa el delantero como cuchillo caliente en la mantequilla fíjate que cosas más bonitas decían antes los comentaristas que luego aderezaban con otras tantas. Por aquí la miel de caña no te enrolles y lanzo al lío tenemos la melaza de caña que diréis muchos pues no era miel de caña bueno pues yo supongo que como tantas otras cosas como a la leche de soja ya no se le puede llamar leche de soja porque los fabricantes dijeron de leche dijeron oye que esto no es leche bueno pues vale en el momento en que solo había leche de almendras no decían nada pero cuando ya se empieza a llamar leche a todo dijeron oye que leche se ha llamado hasta ahora lo de vaca respetemos eso y lo otro es bebida vegetal pues con la miel de caña me imagino que pasaría lo mismo y los fabricantes de miel dijeron o los productores de miel dijeron oye que esto es melaza de caña no es miel y así se ha quedado pero que sepáis que hace referencia a lo mismo ponemos el azúcar moreno cataclan y ponemos también esto lo podemos poner ahora ralladura de mandarina que obviamente el postre original no lo lleva pero ya sabéis mi afición por meterle a todo aquello que lleva tofe un poquito de ralladura de mandarina porque me parece que le sienta que ni pintado y que es lo que hacemos ahora pues simplemente vamos a ir dejando que se integre todo que se va integrando poquito a poco sin atzana no tenemos prisa mientras tanto por aquí avanzamos faena a la harina le mezclamos la levadura química perfecto los huevos los cascamos para introducir de uno a uno cuando ya esto esté bien mezcladito que os lo enseñaremos uno por aquí basurita y si tenéis pues eso para hacer compost pues podéis meter ahí los huevos tranquilamente que se hace un compost maravilloso por lo que dicen que soy un desastre con eso dos huevecicos levadura mezclada con la harina y por aquí tengo un cazo ¿qué es lo que voy a hacer en este cazo? pues un tofe pero un tofe muy especial va a ser un tofe súper oscurito y con un sabor muy contundente fijaos cómo lo vamos a hacer que es un poco diferente a cómo lo hacemos habitualmente primero la mantequilla azúcar moreno tiene un olor muy particular la miel de caña tiene un olor no sé es difícil de definir pero no es el típico olor de caramelo de azúcar tiene algo bastante diferente ponemos por aquí los 60 gramos de miel de caña enchegamos el fuego y dejamos que esto se vaya cocinando chinachana que se disuelvan los azúcares que la mantequilla se derrita y que forme un puré maravilloso al que le agregaremos 220 gramos de nata que está caliente tenemos que calentarla un poquito en el microondas para que no haya contraste térmico por aquí vamos avanzando muy bien vamos a meterle un poco de velocidad mirad ya se empieza a ver esto como lo tenemos ya bien batidito entonces ahora esto es importante de uno en uno los huevos y los ponemos a temperatura ambiente pues están muy fríos la mantequilla va a volver a solidificar así que un huevo primero que lo integre la mezcladora y después ponemos el otro y luego atacamos con las harinas harina mezclada con la levadura y aquí estamos dándole vueltas entre todo el equipo cómo podríamos bautizar este bizcocho pegajoso de tofe se nos ocurren varios nombres mostoso por ejemplo sería muy aragonés pero no lo acabamos de ver claro que sí tienen las manos mostosas eso me lo ha dicho mucho mi madre yo creo que todas las madres arabonesas lo han dicho mucho alguna vez bizcocho empalagoso pero empalagoso no funciona bizcocho yo qué sé seguimos dando vueltas un ratito a ver si se nos ocurre algo bueno por aquí mezclamos y damos unos golpecicos que con eso lo que se consigue es que baje la harina veis que se queda un poco adherida a las paredes por ahí le metemos un poco de caña perdón por el ruido pero mirad veis con unos ruidicos se va bajando ahí venga y vamos recogiendo todo lo que queda veis que queda una forma bastante compacta después de haber metido ahí un huevo y después otro lo que parecía que iba a ser ingobernable al final se gobierna y ahora ponemos nuestra mezcla marciana de dátiles agua hirviendo y bicarbonato que madre mía que cosa más rara estos neozelandeses son la bomba de verdad en Escocia también se lleva mucho esto pero es que en Escocia que sepáis que les va el azúcar dentista en Escocia otro buen negocio claro que sí esto se lo tengo que decir a mi amiga Carmen mira los escoceses y los irlandeses principalmente los irlandeses que me estoy equivocando les gusta coger las chocolatinas estas que nos comemos todos de vez en cuando pero que sabemos que son súper insanas las pasan por harina por huevo y las fríen y eso se lo trapean de verdad no me estoy inventando nada esto es real si lo comen eso tiene un problemilla con la salud nada importante claro de vez en cuando les peta una arteria y a quién no con esa dieta mediterránea esto ya lo tenemos un último golpe así fuerte perfecto muy bien necesitamos acción trepidante ahora vais a notar cuando hagáis este postre porque estoy seguro de que lo vais a hacer cuando lo veáis terminado que hay un olor que no nos es familiar es la miel de caña o la melaza de caña como le queráis llamar tiene un olor pues no sé cómo decirlo como diría papuchi pero no desagradable huele muy bien pero no es el olor que podríamos esperar de un caramelo que es en realidad lo que es bueno al lío vamos a emplatar podemos emplatar esto de dos maneras ponerlo en un molde grande cuadrado pero queremos hacer un emplatado cookie y pudiendo hacerlo porque no venga irazo ahí con tu pulso torero para robar panderetas y vamos a ponerlo por aquí tened en cuenta que sube y mucho con lo cual no llenéis esto hasta arriba o habrá un desborde que vamos cogemos por aquí y vamos a llenar tal que así mirad que oh lo tenemos lo tenemos llenamos por aquí y esa es la cantidad vamos a llenar todos los moldes y los vamos a meter esto es importante a 170 grados en el horno a 170 grados durante aproximadamente 35 minutos 35 o 40 no más vale y por otra parte es muy importante decir que tenemos que tener el pudin preparado el toffee preparado cuando salga el pudin para que sea toffee pudin ponemos la nata al caramelo la nata está muy caliente la acabo de hervir en el microondas el toffee le había bajado el fuego y ahora volvemos a poner por aquí y vamos dando vueltecitas para que se unifiquen y mira 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 yo creo que tendré que probar el toffee el pudin pegajoso de toffee para saber exactamente como podemos llamarlo y ponerle un nombre de estos que enganche que podamos afranquiciarlo venga dejo reduciendo el toffee lleno todos los moldes me voy a 170 grados al horno y al salir un beso y una flor madre mía madre mía la que hemos liado que formato nos gusta más son todos tan cookies me voy a quedar con con este con el cuadradico fijaos lo que hay que hacer ahora mientras aún está caliente con un palillo chino con una brocheta con cualquier cosita así pero que no sea muy fina le hacemos un tratamiento de acupuntura ahí estamos haciendo tratamiento de acupuntura y para qué lo hemos hecho no es baladí que te vi lo hacemos para poder llenar el interior para poder embeber el toffee pegajoso ahí está con el toffee ahora sí que es un pudin de toffee pegajoso madre mía y que fluya perfecto a través de esos agujerillos madre mía esto es un escándalo qué pecadito total pero es que no acabáis la cosa que iréis ya estará bien iranzo con el stifit toffee pudding stifit toffee pudding que ya es difícil decirlo quema un poquito pero aguántalo no no acabáis la cosa ¿por qué? porque le vamos a poner el contraste de temperaturas que nos gusta tanto en la pera limonera ¿y cómo lo vamos a hacer? en forma de un buen heladito de vainilla que si a ti te gusta más el de strachatela pues perfecto ¿que te gusta más un sorbete de mandarina? pa'lante nadie te va a decir nada y esto es poner y comer porque ahí el stifit toffee pudding es lava y se empieza a derretir todo automáticamente así que ahí lo tenéis una auténtica maravilla de la ingeniería repostera neozelandesa que creo que es donde procede aunque los británicos también acostumbran a hacerlo y que es para para comérselo y no echar gota una vez al mes como mucho pero cuando lo hagas hazlo bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!